Y creo que un debate para sentirnos cada vez más cerca del resto del mundo es entender que nuestro primer bloque, nuestro primer lugar es el Mercosur, porque es el lugar que por cercanía y por afinidades históricas, culturales, geográficas, más nos pertenece. Entonces, quiero simplemente decirles bienvenidos a su casa, porque el Parlamento es la casa del pueblo, el Congreso, la Cámara de Diputados es la casa del pueblo. Bienvenidos al debate y a la propuesta, porque los países que progresan son los países que todo el tiempo innovan y no los que se abrazan con prejuicio a dogmas históricos. Y sobre todas las cosas, bienvenidos a la participación, porque cuanto más jóvenes tengamos participando en el debate de la agenda de Argentina del siglo XXI, más futuro tenemos como sociedad.